Las empresas participantes en el Programa de Transformación Digital del Comercio llegan clasificadas según su nivel de madurez en gestión digital, siendo básicas, intermedias o avanzadas. Para cada uno de estos niveles, mi labor ha consistido en aplicar técnicas y herramientas que se han visto en las fases anteriores para que identifiquen proyectos viables que puedan llevar a cabo y así puedan iniciar el proceso de transformación digital que quieran. Creo sinceramente que los participantes del programa tienen muy clara la importancia que tiene la digitalización en sus negocios y que esta digitalización abarca a toda la empresa. Sin embargo, se encuentran un poco desorientados a la hora de empezar a trabajar. Mi papel como consultor consiste en ayudarles a planificar, a saber cómo empezar y a llevar un seguimiento a lo largo del proyecto. Las sesiones de consultoría que hemos tenido han debido ser encajadas en el calendario de gestión operativa de todos los negocios que no han podido parar durante la realización de esta fase. Esto ha servido, creo, para que los empresarios aprendan a combinar el día a día con una práctica estratégica que les hace falta también para poder llevar a cabo proyectos de transformación digital. Programas formativos como el Programa de Transformación Digital del Comercio me parecen muy positivos porque permiten dotar a los empresarios de herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos de transformación digital de una manera más ordenada y con confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!